INTRO Muy buenas a todos, soy Achatan y hoy os traigo un vídeo de Assetto Corsa porque hay novedades. Ya se ha lanzado a la venta el primer DLC, el denominado Dream Pack 1, que es un conjunto de coches en el que se incluyen auténticas joyas y el mítico trazado de Nürburgring, el infierno verde, escaneado con láser por lo que la fidelidad es increíble y además tiene tres trazados distintos, el clásico, el Nürburgring normal, el completo, el Endurance que incluye el circuito clásico y el nuevo de Nürburgring que es el oficial de las 24 horas y la versión de los Track Days con las salidades del parking y los tiempos cronometrados en los carteles de la recta. Como quería hacer un hot lap me he cedido precisamente por la variante de los Track Days y he elegido concretamente el Mercedes-Benz 190E Evo 2 que viene incluido en este Dream Pack y que es súper divertido de llevar ya de por sí solo el coche y en un circuito de estas características pues mucho más todavía. Así que aquí os dejo mi intento de vuelta rápida, no la comenté porque en Nürburgring hay que estar a lo que hay que estar y prefiero escuchar el motor durante la vuelta, así que allá vamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?